¡Otra, otra! Porque esto es África Porque esto es África Oye a tu Dios y no estarás solo Llegaste aquí para brillar, lo tienes todo Ahora se acerca, es el momento Vas a ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero Para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos Samina, mira San Calegua Porque esto es África Samina, mira, eh, eh, guaca, guaca Eh, eh, Samina, mira, San Calegua